Hola, el Estado peruano acaba de endeudarnos un chingón, como dirían en México son 4 mil millones de dólares de emisión de deuda en el mercado de renta fija, en el mercado internacional global de renta fija con unas tasas pagaderas de entre 1,8 a 3,2 por ciento año el problema es que el Estado peruano se ha endeudado vale decir nosotros y nosotras por un muy largo plazo lo dicho, como dirían en México, una chingadera y es que estamos hablando de 12, 40 y hasta 100 años es decir, nuestros nietos y nuestros bisnietos van a nacer con qué? con una deuda bajo el brazo, qué rico está bien, está mal, es saludable, es tóxico, es venenoso para la economía y sobre todo para los bolsillos de nosotros bien, para responder esa pregunta habría que analizar cómo se encuentra la economía peruana de cara a asumir una deuda, una obligación financiera sobre todo de largo plazo en primer lugar, nosotros actualmente por cada 10 soles que produce la economía del Perú 2 soles 50, 2 soles 80 están comprometidos en deuda podríamos entonces decir con tranquilidad que ese espacio podría incrementarse de cara a cubrir este 2020 que desde luego ya es extremadamente flojo desde los ingresos fiscales, desde los ingresos corrientes porque este año nuestro déficit fiscal va a terminar por encima o alrededor de dos dígitos del Producto Bruto Interno ¿verdad? entonces podríamos endeudarnos quizás ya que estamos en un nivel de 2 soles 50 2 soles 80 por cada 10 que producimos probablemente esa horquilla podría aumentar o verse presionada hasta cuánto no sé, 2 soles 90 3 soles 20 3 soles 50 3 soles 80 me parece sin temor a equivocarme que todavía tenemos un espacio y un margen para maniobrar en función a estas obligaciones financieras con lo cual, bueno, ok, se saluda está bien sobre todo porque, lo dicho tenemos que cubrir un espacio fiscal lo otro esto nos ubica como economía en un hábitat de confianza para con los mercados internacionales porque no obstante las tasas comprometidas en el cupón del bono son, para mi gusto un poquito altas ¿no es cierto? sobre todo considerando que el valor ahorita en el mercado de dinero global prácticamente es cero nosotros estamos asumiendo compromisos por 1,8 o 3,2% ¿no? pero bueno por lo menos los mercados globales el trading, sobre todo global en renta fija nos ve con buenos ojos por ese lado bueno, está bien asumamos asumamos que que es lo correcto por otro lado estos 4 mil millones de dólares serán destinados y ahora sí vamos a hablar de nuestros bolsillos serán destinados evidentemente y es lo que se espera por favor señor Waldo Mendoza a diseñar de una buena vez un bono universal familiar un bono que no sea hoy día te doy mañana no no ahora sí necesitamos un bono que sea continuo y que sea recurrente y que sea constante y que esté dirigido a una población vulnerable muy bien trazada desde los datos y los indicadores sociales ya de una vez no los ensayos no los pilotos que hemos tenido de bonos en este 2020 ya necesitamos programas de ayuda fiscal más concretos con más punche y más sólidos ¿verdad? las vacunas el costo de las vacunas también puede ser asumido por este flujo fresco que nos va a ingresar ¿verdad? y evidentemente el mercado de créditos el mercado de dinero va a contar con una mayor amplitud de cara a que la PYME y la MIPE lo asuman ¿no es cierto? bien todas esas situaciones creo que son las que suman al final la economía es una ciencia de la elección y sobre todo en finanzas públicas tenemos que elegir qué cosa cubrir y con qué cubrirlo en este caso estamos cubriendo un hueco fiscal importante en este 2020 y como la economía repito es una ciencia de la elección mejor elegir cubrir un hoyo fiscal el día de hoy que mañana o pasado que va a ser muy tarde muchas gracias 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 por ver el video.